crisis migrante, agentes de la patrulla fronteriza de la estación de Three Points logró el rescate de un migrante que fue abandonado en el desierto. Daniel Coyín con los detalles. Gusto de saludarle, estimado televidente. Muy buena tarde y es que se genera información en el tema migratorio y es que agentes de la patrulla fronteriza de la estación de Three Points han logrado el rescate de un migrante que fue abandonado en el desierto por coyotes. El equipo de rescate ha reportado que se ha entrado en acción inmediata y se ha brindado tratamiento a un hombre que estaba presentando problemas de salud. Asimismo, su vida corría riesgo. Se señaló que era un ciudadano guatemalteco, por lo que fue transportado a un hospital de inmediato para recibir atención adicional, refiere el reporte de la patrulla fronteriza, por lo cual se han realizado las coordinaciones correspondientes. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Coyín.